Tu, que conozco y desconozco Que eres grande y pequeño El que cuida de mis sueños El guardián de mis momentos Tu silencio y el estruendo Poderoso y siente tierno Mi refugio y mi desierto Mi calor y tu en el hielo Tu en el agua y en el fuego En el niño y el abuelo En la letra de mis versos Mi creador y tu mi dueño No puedo escaparme de tu pensamiento De tu fiel momento Y es que no te veo y a la vez te veo Y es que no te siento pero estás tan dentro Busco tu presencia cuando el sol se oculta Y la luna llega Te veo al mirarme en aquel espejo Y aunque pase el tiempo Me veo y te veo Me veo y te veo Tú en el island de mis recuerdos En el futuro de mis sueños En el alba y en el cielo En el alma y en el cuerpo En la brisa de los campos En la fuerza del obrero Tú en el fruto del trabajo En la patria de mis sueños No puedo escaparme de tu pensamiento No puedo escaparme de tu pensamiento De tu fiel momento Y es que no te veo Y a la vez te veo Y es que no te siento Pero estás tan dentro Busco tu presencia cuando el sol se oculta Y la luna llega Te veo al mirarme en aquel espejo Y aunque pase el tiempo Me veo y te veo 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 que eres cierto Siento Que estás aquí adentro Que estás aquí adentro No puedo escaparme ni un solo instante De tu pensamiento De tu fiel momento Y es que no te veo Y a la vez te veo Y es que no te siento Pero estás tan dentro Busco tu presencia cuando el sol se oculta Y la luna llega Te veo al mirarme en aquel espejo Y aunque pase el tiempo Me veo y te veo Como te olvido Como te olvido Como te olvido Mi vida No lo consigo La vida siento La vida siento La vida siento La siento cuando te veo La siento cuando te veo Como te olvido Si te siento En mi momento Siempre estoy Cuando te veo, me veo y te veo